Cursi A la derecha de Ochoa Para que no vayan a pasar como en la película Y va a ser rico Mira Zendejas Con el mensaje Porque no escuchaba a la banca Memo, yo de acá lo veía Pero por eso mandaron a Zendejas Zendejas que ya le dijo a Memo Es Nuico Ibañez el goleador de esta liguilla El goleador de los Tuzos Que con esta anotación Se pondría el Pachuca momentáneamente En la final del fútbol mexicano Porque con el empate Pachuca avanza Atención, Nico Desde los once pasos la gente que hace lo suyo La gente que silba Nico le va a pegar contra Guillermo Ochoa Contra el guardameta de la América Se toma todo su tiempo Nico El árbitro hace sudar su silbato Atención, le pide que se apure Nico sigue con sangre fría Nico contra Ochoa, Nico le pegó Gol Gol Y Tiantiego que cambia el juego Nico Ibañez Cuando su equipo lo necesitaba Acaba ejecutando el penal de manera perfecta